Seguimos con el módulo 4 de buenas prácticas clínicas y comenzamos ahora con la lección 2 que lleva por título proyecto escarbal, procedimiento, equipos y problemas. En este caso seguimos con el proyecto escarbal de accidentes cardiovasculares y vamos a ver los tres puntos siguientes referidos al procedimiento experimental que se ha llevado a cabo para recoger las medidas, los equipos que han participado y cómo se han estructurado y los problemas asociados al estudio. Respecto a la muestra, después de realizar el análisis estadístico oportuno se estimó que éste debía ser de alrededor de 50.000 pacientes analizados y evaluados. Estos pacientes se decide que se deben de dividir por décadas, dentro de cada una deben de haber 10.000 pacientes y estas décadas están distribuidas a partir de los 40 años hasta los 80. Los pacientes son mayores de 40 años y se va a intentar coger con equidad de sexo. Se empezaron a recoger datos en el 2010 y está previsto que se termine la recogida de datos en el 2020. Estos pacientes se los atiende en los ambulatorios de atención primaria. En este estudio participaron mil ambulatorios de atención primaria para recoger los datos con sus médicos correspondientes utilizando el programa de la Consellería de Sanidad de la Bucasis para la toma de datos y la recogida de datos. En este estudio lo que se les hace a los pacientes es un seguimiento durante 5 años en visitas anuales y en cada visita anual se les realiza un electrocardiograma y una analítica. En aquellos pacientes de riesgo además se les realizan visitas semestrales en las cuales se realiza otro electrocardiograma de control. Los datos que se recogen aparte de los obtenidos en la analítica y en electrocardiograma son datos de sexo, de peso, talla y hábitos de consumo de alcohol, tabaco y ejercicio físico entre otras cosas. También se recogen datos de calidad de vida, como de situación económica de los pacientes para intentar correlacionarlos todos ellos con el riesgo potencial de sufrir un accidente cardiovascular. En cuanto al equipo se organizan dos comités, uno de seguimiento y uno científico, que además a su vez se subdividen en grupos para controlar todos aquellos aspectos relacionados con el estudio. No hay que olvidar que estamos hablando de mil centros colaboradores con médicos que no son formadores propios del estudio a los que hay que controlar y a los que hay que hacerles un seguimiento para recoger los datos. Por tanto, tanto los investigadores del comité científico como los del comité de seguimiento se estructuran funciones en grupos entre las cuales hay algunas tan curiosas o tan acertadas como la del grupo de formación. Este grupo se encarga de coger a los médicos que participan en la toma de datos y formarles tanto a la hora de introducir los datos en el programa informático de manera correcta como de cursos de formación respecto a accidentes cardiovasculares para que estén actualizados y puedan detectarlos correctamente. Pero aún así se pueden observar diferentes grupos como el de control de calidad, el grupo encargado de publicar los resultados que se van obteniendo y otros grupos muy interesantes. El comité científico está formado por todos aquellos investigadores que fueron origen del proyecto Escarbal y que forman parte tanto de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, de la Universidad de Valencia y del CSIP de Salud Pública de la Universidad de Valencia. En cuanto al control y al seguimiento de la información, lo primero que se hace es a los 6 meses más o menos de que un ambulatorio se haya incluido dentro del estudio, se hace una evolución del reclutamiento para ver si se están cogiendo pacientes adecuadamente y de manera correcta o si hay algún problema que se pueda solventar. Más o menos al año de haber comenzado el estudio en un centro ambulatorio se hace una vigilancia de la evolución de los pacientes, si los pacientes siguen volviendo y si siguen recogiendo los datos correctamente y si ya se ha reclutado a todo el paciente que hacía falta reclutar en ese ambulatorio, en ese centro ambulatorio y más o menos a los dos años de haber comenzado el estudio se hace el primer análisis de los datos propios de ese ambulatorio. El estudio comenzó en el 2010, el primer análisis grueso de los datos se realizó en el 2014 juntando todos los que tenían recogidos de todos los ambulatorios y el próximo análisis de los datos está previsto que se realice en el 2019, antes de cerrar el estudio. También está previsto que probablemente el estudio se alargue más en el tiempo para poder recoger más datos y así tener una muestra mucho más fiable. ¿Qué problemas se han encontrado los investigadores asociados al estudio y que en principio no eran previsibles? Bueno, pues que hay pacientes que han muerto antes de la finalización de los estudios, fundamentalmente aquellos que tenían un riesgo cardiovascular potencialmente alto y los pacientes mayores de 80 años que no han sobrevivido a los 5 años que tenían de estudio. Han habido trasladados de personal médico de un centro ambulatorio a otro, con lo cual el médico que estaba colaborando en el estudio se va a otro centro y el médico que llega no está puesto al día y por tanto no sigue recogiendo esos datos y los pacientes que llevaba el otro médico se pierden. Hay pacientes que simplemente no finalizan las mediciones, bien porque se cambian de centro ambulatorio y se van a vivir a otro sitio, bien porque simplemente dejan de acudir al centro o porque se mueren y hay datos, que estos problemas de los médicos que no están registrados correctamente en el programa informático, por tanto cuando se descargan no se descargan correctamente y el paciente tiene que ser descartado. También se puede producir un sesgo en la elección de los pacientes, ya que hay ciertos médicos que no escogen a los pacientes de manera aleatoria sino por afinidades, preferencias y eso puede establecer ciertos sesgos en la elección de los pacientes. Este sesgo está bastante difuminado porque al participar tantos centros no es un problema que pueda ser determinante a la hora de evaluar los datos pero hay que tenerlo en cuenta. Con esto finalizamos la segunda lección del módulo 4.